Bueno, estamos en vivo y en directo. Soy el periodista Martín H. Fiorani en Rumbo Político y por supuesto en el horario estelar de Best TV. Y por supuesto quiero decirle que a partir del día de mañana comenzamos una nueva programación aquí en nuestro canal Best TV para que usted pueda disfrutar. Estando el día en sus pagos va a poder participar de toda nuestra programación. Vamos rápidamente, estamos ya con nuestro siguiente invitado. Estamos con el doctor Ántero Flores Araos. Él ha sido nada menos que ex-premier, ha sido ex-presidente del Congreso de la República y ex-ministro de Defensa también. Don Ántero, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Martín H. Fiorani. ¿Cómo está? Encantado de estar en tu frecuencia nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, Ántero, por estar con nosotros. Y la pregunta así de cajón, ¿cómo se dice? ¿Cómo ve la coyuntura? Ya tenemos un gobierno que juramentó el 7 de diciembre, ya tenemos más de dos meses y ¿cómo ves? Tenemos vías que están obstruidas, bloqueadas en estos momentos. El gas que costaba pues 55 soles ha llegado a costar hasta 300 soles en algunos puntos en el Perú. ¿Cuál es tu apreciación de esta coyuntura política que estamos viviendo en nuestro país? Como toda obra humana, evidentemente no es perfecta. Y como todo emprendimiento, en este caso un emprendimiento político, tiene lógicamente cosas en rojo y cosas en azul. Lo importante es cuál es la última cifra, como todo balance. Y hasta ahora realmente por poco va ganando el azul. Pero lo que me preocupa son las cosas rojas. Y en las rojas está la debilidad que está demostrando el gobierno para enfrentar esta violencia social, este vandalismo, este terrorismo, esta delincuencia tan grave que estamos enfrentando. La toma de carreteras, el incendio de comisarías, este matar con fuego a un policía. En fin, todas estas cosas no pueden ser porque simplemente se han dejado influir en el gobierno cierta prensa roja o casi roja o rosadita o vaya uno a saber qué tonalidad que está dale que dale que el gobierno reprime. No señor, la fuerza armada y la policía no reprimen, repelen que no es lo mismo. Y tienen lógicamente que defenderse ante la agresión de estos vándalos, asesinos que... y están dale que dale desde esa prensa que hay una protesta legítima. No señor, cuando la protesta es con armas, cuando la protesta no es pacífica, evidentemente pierde legitimidad. Y adicionalmente, hay un estado de emergencia en que se suspenden varios derechos, entre los cuales está el de reunión. En consecuencia, las manifestaciones, las marchas y demás aspectos de violencia o mecanismos de violencia y protesta pasan a ser ilegítimos. Y adquiere absoluta legitimidad la policía, con o sin apoyo de la Fuerza Armada, para poderlos repeler, para garantizar el orden público e incluso para recuperarlo de ser ese orden público afectado. No se puede mandar a la policía desarmada. Eso es un crimen. Insisto, es un crimen. Porque hay un delito que se llama esta exposición de persona en peligro. Si se manda a la policía sin armas, se la está exponiendo a que la puedan matar o incluso a que la puedan lesionar. Eso para mí es gravísimo. Y este gobierno está actuando así por temor a cierta prensa, roja o rosadita, caviar o simplemente huevera, que está dale que dale con el tema de que hay represión. No señor, no hay represión. La policía y la Fuerza Armada tienen que repeler el vandalismo. Si no, todo el Perú está fregado. Ántero, la calle está caliente realmente, ¿no? Así como hace bastante calor y lógicamente todos estamos calientes. La temperatura que se está tomando en estos momentos al ciudadano de a pie es la siguiente. Y ellos dicen claramente que renuncie la presidenta, luego que se vayan todos al Congreso, que de una vez los congresistas den un paso al costado y unas nuevas elecciones. Pero también ellos hablan de una nueva Constitución. Y aquí una nueva Constituyente. Yo me quiero quedar aquí en esta parte. ¿Tú crees que estamos adecuadamente en esos los momentos adecuados, precisos para poder una nueva Constituyente? ¿O esto se debería de ver con un nuevo Parlamento? Mira, ni ahora ni mañana. Tenemos una buena Constitución. ¿Para qué cambiarla? Lógicamente es una obra humana que no es perfecta. Y se puede ir perfeccionándola con reformas parciales. Pero cuando tú te metes en una reforma total, todo el país se paraliza y sobre todo las inversiones. Porque todo el mundo dice, no arriesgo mis capitales hasta saber cuáles son las nuevas reglas de juego. En consecuencia, es suicida pretender hacer una Asamblea Constituyente. Sufre todo el país. Y quienes reclaman una nueva Constitución, yo te aseguro que ni siquiera han leído la que tiene vigencia ya este año durante 30 años. Y su capítulo económico, que es ejemplar, ha servido para que el país crezca, se desarrolle, se reduzca la pobreza. No como quisiéramos totalmente, pero se ha reducido sustancialmente y ha aumentado la clase media y se han elevado los niveles de vida de la población. Entonces yo me pregunto, y disculpa la lisura, ¿para qué carajo cambiarla? Estamos conversando con el doctor Ántero Flores Araos, es Premier, es Ministro también, que está con nosotros. Y por supuesto, en esta oportunidad para poder tocar temas trascendentales de coyuntura que estamos analizando también, y lo del Parlamento. Sí, es muy cierto lo que dice Ántero. Estamos perdiendo en estos momentos, Ántero, más de 2 mil millones de dólares con el tema de la minería. La minería está paralizada. Los puestos de trabajo no se van a dar de una manera como debe ser en nuestro país. Esperemos que por el bien de todo nuestro país, que entiendan estas personas hoy en día que los bloqueos correspondientes, incendiando las comisarías, las instituciones tutelares, esa no es la solución. La solución es hablar, tener un diálogo permanente. ¿Por qué este gobierno no tiene un diálogo, Ántero? Porque la verdad, también hay que decirlo Martín, no se sabe con quién dialogar. Todos los que son los instigadores, los promotores, los directores de todas estas marchas violentas, no son conocidos, están escondidos. Entonces, ¿con quién hablar? Habría que buscar un facilitador que pudiera ser la OEA, la Iglesia, también el foro del Acuerdo Nacional, en que con el señor Hernández se busque a quienes son los promotores de estas marchas, de estas protestas, para poder entrar a un diálogo. Y yo, algunos me dicen que no se puede entrar al diálogo con delincuentes, si realmente, por llegar a la paz social, por llegar a que termine este vandalismo, estas muertes, estos asesinatos, esta destrucción de propiedad pública y privada, yo, la verdad, negocio hasta con Satanás. Y, por supuesto, converso hasta con Lucifer. Efectivamente. Es momento de conversar, es momento de abrir. Y hablando de poder conversar y que pongan paños de agua frío para que la población entienda y pueda acalmarse un poco, ¿dónde están nuestros líderes políticos, Ántero, que hasta el momento vivían por su ausencia los líderes de los partidos políticos? ¿Dónde están? ¿Dónde están en los momentos tan difíciles que tienen que afrontar esta situación? ¿Qué ha pasado con ellos? No, Martín. Es que no existen. Destruyeron los partidos. El APRA recién se está reconstituyendo. El PPC ya no existe. Es una pena. Y lo que tenemos en el Congreso son novatos, por más que hay algunas personas muy interesantes, muy leídas, y como decía mi abuela, leídas y escribidas, con buena fe que están tratando de hacer las cosas bien, pero evidentemente no tienen la experiencia porque recién son novatos. Hemos hablado anteriormente que el Congreso es como una escuela. En este caso tienes alumnos, pero te faltan los profesores. Efectivamente. Bueno, Ántero, vamos a ir ya terminando esta entrevista. De repente, como es Ministro de Defensa, ¿algún mensaje que quieras dar? Terrible realmente la noticia que recibimos a partir de las 10 de la mañana del día de ayer, donde esta columna subversiva de narcoterroristas prácticamente emboscaron a nuestros gloriosos héroes, mártires también, héroes de la Policía Nacional, y nos cobran 7 vidas que nos duele a todos los peruanos. Nos duele porque realmente esto no debería suceder en el Perú. Nos duele muchísimo. El Perú se sigue desangrando y seguimos realmente... Tú has vivido momentos muy difíciles. Ha sido Ministro de Defensa y sabe la situación. ¿Qué mensaje tú puedes dar en estos momentos a los deudos también y, por supuesto, las medidas que debe tomar el gobierno actual? Mira, lógicamente, el sentimiento de pesar, nuestras condolencias, pero por otro lado, nuestra indignación. Mira, cuando tú combates, olvidándome de lo sucedido ayer, sino yendo a la cuestión general del Brahe. Cuando tú combates, siempre hay bajas de uno y de otro lado. Pueden haber fallecidos y pueden haber heridos o lesionados, siempre de ambos lados. Nadie tiene la monedita mágica ni el arma mágica que solamente hay caídos de un lado. Cuando combates, hay de ambos lados. A mí me preocupa cuando hay absoluta calma o supuesta calma. Quiere decir que ni la Policía ni la Fuerza Armada están operando. Y eso es sumamente grave, porque cuando no operan, los otros siguen avanzando. Y hemos visto estos últimos años cómo han avanzado, porque el Estado ha estado paralizado. Y en el Brahe, lamentablemente también, están Fuerzas Armadas y Policiales, pero que fuera de sus caminaditas, darse sus vueltas, etc., no están haciendo lo que se debe. Incluso, te cuento también, cuando yo fui ministro de Defensa hace muchos años, recuperamos Vizcatán, porque se combatía. Lo perdieron, lo perdieron por no seguir con la política de enfrentar el terrorismo. Si tú no haces nada con él, él avanza. Y avanza porque los deja sueltos. Tienes que controlar y tienes que combatir. No hay otra forma. Ok, muchísimas gracias, Ántero, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, que tengas un excelente domingo. Muchas gracias. Lo mismo, Martín. Y gracias también a mi saludo a Demóstenes y Aquiles. Ok, muchísimas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No cambie de canal, quédese con nosotros en Rumbo Político. Ya volvemos con BES TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!